Hola, ¿qué tal? Hoy decimos novena etapa del Tour de Francia 2023, una etapa para velocistas entre Moraines, Montag y Poligny, de 172,8 kilómetros. Hay un grupo de fugados, estamos ya con imágenes, 30 kilómetros para línea de meta, Campenaers, es el que está como cabeza de carrera, están comenzando la ascensión a la Cote de Ibori, longitud 2,3 kilómetros, pendiente media de 5,9, pero inmediatamente Ashgreen, Mooric y O'Connor van a enlazar con Campenaers, que se va literalmente a quedar clavado por detrás el grupo con el maillot verde. Ahí los vemos, una imagen de la cola de este grupo, Laporte, que es el que está tirando en estos momentos, cabeza de carrera, estos tres corredores que van a coronar ya esta cota. Por detrás, tirando fuerte en fila india, pasan este grupo de corredores con los velocistas en cabeza de carrera Ashgreen, Mooric y O'Connor. 25 kilómetros para línea de meta, por detrás, estirados, a 28 segundos el pelotón con los hombres fuertes de esta general, de esta carrera, a 7,11. Están tirando fuerte en el grupo del maillot verde, pero no reducen distancias, 17 kilómetros para línea de meta, se mantienen estos tres corredores por detrás, que se dan cuenta que hay que ponerse a tirar con orden, empiezan a hacer relevos. Trenting, Betiol, Van Der Poel, Zimmerman, se adelantan, sacan unos metros al grupo del maillot verde, Philipsen. Pero no consiguen reducir, mayor verde, se encuentra Laporte, Trenting, Pico, Betiol, Pedersen, Van Der Poel, Philipsen, Zimmerman, Neffdeck. Están a 26 segundos, el pelotón principal, a 9,23. Por delante Ashgreen, Mooric y O'Connor se mantienen en cabeza de carrera, 10 kilómetros para línea de meta, por detrás. Que no consiguen reducir distancias, 6,5 kilómetros para línea de meta. Esa es una imagen del pelotón principal. Y los vemos, tirados por los Jumbo. Y el grupo del maillot verde, que están haciendo relevos coordinados para reducir, pero no consiguen su propósito. Ahí vemos a Philipsen, a Van Der Poel. Por delante, estos tres corredores, pasando por la pancarta de los últimos 2 kilómetros. Manteniendo sus 30 segundos, ya están a punto de pasar por la pancarta del último kilómetro. El último kilómetro, últimos 500 metros. Empieza el sprint. O'Connor es el que está iniciándolo. Ashgreen le sigue. Va a su ruedo, va a saltar de la rueda, llevándose a Mooric. Mooric y Ashgreen, son los que están ahora disputando esta etapa. Mooric, Ashgreen. Y pasan por la línea de meta. Sin saber realmente quién es el vencedor. Por detrás, llega los perseguidores. Philipsen, es el que va a pasar en primera posición. Vemos a Pedersen también ahí. Otros corredores que van llegando. Una repetición de la llegada. Donde vamos a apreciar quién es el vencedor. Ashgreen, Mooric. Y es Mooric el vencedor. Por un tubular. Mooric. Ahí le vemos. Vencedor de esta etapa del Tour de Francia. Matej, Mooric. Bueno, esta es la clasificación previsional del día de hoy. Con Mooric como vencedor. Ashgreen, en segunda posición con el mismo tiempo. O'Connor, cuatro segundos. Philipsen, a 39. Dando tiempo a Pedersen. Laport, Mezhe. Petiol, Trentin. Picot. Y el pelotón principal que está haciendo esa entrada. 13-45. Aquí vemos la clasificación general previsional. que va a seguir liderada un día más por Jonas Wienhengar. Segunda posición, Pogasar, a 7-35. Tercero, Adam Yates, a 10-45. Cuarto, Rodríguez, a 12-01. Quinto, Simon Yates, a 12-19. Bueno, pues esto ha sido todo sobre la etapa del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.